La Comisión Ejecutiva del Partido Colorado acordó iniciar una serie de debates y reuniones en torno a la necesidad de una reforma del Poder Judicial, según lo expresó Luis Neitin, miembro de la Comisión. Sostuvo que dicha reforma no busca solo el cambio de las personas en el poder, sino cambiar profundamente el sistema judicial. Sabemos que tiene que tener cambios sustantivos para que realmente beneficie a la sociedad paraguaya a través de una justicia pronta y una justicia barata. Ese es el objetivo. Es una necesidad. Todos argumentaron, ahora hay que ver cuál es el procedimiento, y fue bien clara la explicación de que se puede hacer cambios sustanciales en el Poder Judicial a través de, tocando y no tocando la Constitución Nacional. Habría que ver cuáles son los mediatos y los inmediatos. Y también se designó que la Secretaría de Asuntos Constitucionales se va a hacer informes pertinentes y se va a recurrir a personas avesadas en el tema, se va a recurrir, se va a contratar constitucionales y se va a recurrir a gente que sabe y se va a recabar también en el Senado y en la Cámara de Diputados, o sea en el Parlamento, todas las leyes que hacen a modificar el sistema jurídico actual. Por otro lado, informó sobre la realización de una convención extraordinaria para cambiar el estatuto del partido y crear alianzas con otros partidos o movimientos con miras a las elecciones municipales y generales. Reunir las condiciones para llenar la cefalía que se dan en el Tribunal Electoral Partidario y el Tribunal de Conducta. Estamos facultados por los estatutos en el artículo 20 a llamar a una convención extraordinaria que sería en el mes de octubre aproximadamente, pero en 15 días vamos a establecer el orden del día a través de la comisión ejecutiva del partido y después llevarlo al plenario de la Junta de Gobierno a fin de que se haga la convocatoria según los estatutos partidarios. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para BC Color, Verónica Burgos.